Bueno, ahora sí, para respetar la puntualidad de todas las personas que estáis aquí, vamos a comenzar la webinar sobre ahorros de coste y sostenibilidad, cómo ahorrar en la factura energética y en la de productos de limpieza. Para ello tenemos la suerte de contar con Ana Díez, que es la persona que nos acompaña. Ella es la gerente de FIGIENE, que es una entidad que colabora desde hace ya años con LARES, muchos de vosotros la conoceréis. Y ahora nos contará Ana mejor, pero un poco los objetivos generales de esta pequeña formación es cómo hacer un buen uso y un ahorro de costes en la grama de productos sostenibles, especialmente lavandería. Y también nos va a presentar el nuevo sistema de lavado Smart Care, buscando la sostenibilidad y el ahorro de costes a través de una auditoría gratuita. Si tenéis, como os he dicho antes, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cuestión, la podéis poner a través del chat y una vez Ana finalice su presentación, la leeremos y ella os contestará encantada. De todas maneras, no os preocupéis, porque se está grabando todo y yo mañana o a final de esta semana compartiré con todos vosotros y con todas las personas inscritas la grabación de este webinar. Y Ana nos pasará su presentación para quien quiera volver a consultarla y ella también, por supuesto, estará disponible para resolver cualquier duda que os surjan estos días. Así que, sin más dilación, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí y le dejo la palabra a Ana. Gracias a todas y a todos. Hola, buenas tardes. Como dice Raquel, mi nombre es Ana, soy la gerente de FIGIENE. Os doy la bienvenida por participar a este curso. Va a ser un curso bastante dinámico. Lo que yo quiero un poco es explicaros cómo podemos ahorrar costes en lavandería y en el resto de productos de limpieza y, además, ser sostenibles y reducir huella de carbón. Entonces, empiezo a compartir la sesión y, como dice Raquel, al final, si tenéis dudas, las aclaramos. Os dejaré mi teléfono móvil por, si queréis, después de la sesión o más adelante cualquier consulta también y os dejaré la presentación. Comienzo a compartir. Gracias. El curso de protección en lavandería buscamos que sea clean, safe and efficient, o sea, que sea limpio, seguro y eficiente. Os he puesto el ciclo de ropa, el ciclo de flujo de ropa de una lavandería. Porque el otro día, hablando con un cliente, la Residencia de Ancianos Desamparados de Ciudad Rodrigo, me comentó que al realizar un correcto flujo de la ropa de sucia, habían conseguido un 50% de poner menos lavadoras. Entonces, sí que es importante que cada residencia cuente con un programa y una planificación de cómo recoger la ropa, por qué áreas y demás, para poder optimizar también el número de lavadoras que se ponen. El flujo de la ropa consiste en, el primer paso sería recoger la ropa sucia, transportar la ropa sucia, para clasificar la ropa sucia en función del grado de suciedad, tipo de color y demás. Meterlo en la lavadora, pasar con una vez que está lavado, ir a la secadora, de la secadora al planchado y del planchado al almacén y otra vez a la ropa sucia. Dentro de la recolección de la ropa sucia, tenemos que tener en cuenta que no utilizar la ropa como trapo de limpieza. A veces, muchas veces, se cae algo y como tenemos algo, la ropa cerca, pues lo utilizamos para recoger o absorber líquidos que se hayan caído. Es importante, cuando quitemos la ropa de la cama, veamos si hay algunos objetos o prendas personales para no llevarlas a la lavadora. Realizar la recogida de la ropa en el menor tiempo posible, separar la ropa muy manchada o impregnada de alguna sustancia que se pueda transferir al resto, la buena higiene del personal, es importante que se haga con guantes y evitar cualquier procedimiento que pueda agregar suciedad a la ropa, que luego sea más difícil de quitar. Existen unos carros de transporte de ropa sucia. Estos carros tienen que estar limpios. También están las tolvas para poder tirar la ropa en diferentes partes del centro. Es importante no poner demasiada ropa porque a veces la ropa puede estar por fuera y podemos estar arrastrando la ropa por el suelo. Y comprobar que las ruedas no pisan la ropa y que los carros, pues bueno, tienen un mantenimiento óptimo. En la clasificación de la ropa es importante que clasifiquemos la ropa por tipo de prenda, el tejido, el color, el grado de suciedad, el tamaño. Lo que decíamos antes, evitar que transferir la suciedad fuerte de una ropa a otra. Aplicar, si fuera necesario y fácil, un tratamiento previo de manchas, para manchas un poquito más difíciles. Chacudir la ropa porque a veces puede venir, sobre todo los manteles, que puedan tener migas de pan y restos de comida. Y no pisar la ropa que se está clasificando. En el cuarto punto, al meter la ropa en la lavadora, pues ver que las tomas de agua estén abiertas, activar que la máquina esté funcionando y comprobar que es importante que los productos de detergente estén llenos, que no estén vacíos. Porque si están vacíos, no se va a lavar bien. El cargar la lavadora es otro de los puntos críticos. Muchas veces cuando vamos a una residencia de ancianos o a un hotel o cualquier centro que dispone de lavandería propia, nos damos cuenta que la lavadora está parcialmente cargada. Entonces, ni muy cargada, ni poco cargada, porque si cargamos mucho la lavadora, al final se genera como una especie de pelota y el agua no entra bien entre los tejidos. Entonces, si no entra bien, pues tampoco va a entrar el detergente y tampoco va a haber una acción mecánica. Si la cargamos poco, al final eso sería como una balsa, no habría acción mecánica. Entonces, la carga óptima de la lavadora es meter la ropa y que quede un tercio mínimo del cristalito que se ve. O sea, dividiríamos la lavadora en tres, la circunferencia de la lavadora y el tercio, la parte de arriba, como mucho es lo que debe de quedar vacío. Es importante luego, si estamos lavando ropa blanca, utilizar el programa de ropa blanca. Si es ropa de color, ropa de color. Si es ropa muy sucia, el de ropa muy sucia. Y utilizar también el programa de la máquina adecuado. Puede pasar que a lo mejor metamos ropa de color, sin querer demos al programa de ropa blanca, entre el cloro y estropeemos ropa. Al descargar la lavadora, es importante que pongamos al lado los carros de ropa húmeda, ¿vale? Para que el personal haga cuanto menos esfuerzo mejor. Luego tendríamos que pasarla a la secadora y de la secadora, pues doblar la ropa, secarla. O sea, una vez que ya esté seca, pues almacenar. ¿Qué es lo que pasa dentro de una lavadora? Pues al final lo que pasa dentro de una lavadora es el círculo de Siner, que nos afecta tanto al lavado de ropa como al lavado manual. El círculo de Siner lo que nos permite es que en cualquier proceso de limpieza, la temperatura es importante, la acción química es importante, el procedimiento, que es lo que hemos visto de cargar bien la lavadora, de cómo recogemos la ropa y demás, es importante, el tiempo y la acción mecánica. Entonces, ¿qué pasa? Que si utilizamos una temperatura más fuerte en el lavado, será más fácil eliminar las manchas. Lo que pasa es que sería más costoso para el centro, porque calentar el agua cuesta más dinero y los costes energéticos aumentarían, ¿no? Entonces, para eso, en la química, el sistema SmartKey ha desarrollado unos ingredientes especiales que nos permiten, con la misma acción mecánica o menos, disminuir la temperatura y el tiempo, haciendo que este queso se desbujaría, o sea, quedaría como química bastante un queso más grande, temperatura un queso más pequeñito, porque no vamos a necesitar 60 grados para limpiar ni para lavar ni para desinfectar, el tiempo también lo reduciríamos, y la acción mecánica no, la acción mecánica sería la misma porque la máquina es la misma. ¿Cómo se puede lavar los tejidos a baja temperatura y con productos líquidos no peligrosos? Pues en un sistema de residencias de ancianos, generalmente la ropa viene bastante sucia, viene a veces con sangre, con heces y demás, entonces es importante o antiguamente se tenía que utilizar un remojo para eliminar esa suciedad más grosera, luego un pre-lavado y luego ya el lavado, el blanqueo, el aclarado, el neutralizado y el centrifugado. Con el sistema SmartKey lo que hacemos es que, aunque la ropa venga muy sucia, muy sucia, muy sucia, eliminamos el remojo y el pre-lavado. Eso nos hace ahorrar tiempo, ahorrar agua porque todo el agua que entra en el pre-lavado ya no la utilizamos y también podemos lavar a menor temperatura, que era lo que os decíamos con el círculo de Siner, que cambiaría un poquito la versión. Entonces podemos decir que este sistema ahorra hasta un 42% de agua, hasta un 48% de energía y al reducir el tiempo de las lavadoras, pues ganamos un 46% de producción. Es como si pusiéramos una lavadora más, la gente trabaja más tranquila, sobre todo a lo mejor los lunes cuando tiene toda la ropa del fin de semana que lavar, que a veces los lunes sí que es verdad que el personal anda un poquito hasta arriba o si hay alguna en contagio y hay que cambiar muchas camas. Entonces este sistema ayuda a conseguir la máxima calidad con los menores costes energéticos y de agua. Al estar la ropa menos tiempo en la lavadora disminuye el desgaste que produce una máquina y al disminuir el tiempo aumentamos la productividad del centro al mismo tiempo que mejoramos el medio ambiente por utilizar menos agua, energía y también menos vertido residual. El sistema SmartKare está específicamente diseñado para los tejidos en residencias de ancianos. Decimos que es un sistema innovador, rentable, equilibrado, sostenible, o sea, un sistema inteligente. Respeta y cuida los tejidos de la ropa más delicada. Luego veremos que son productos con baja alcalinidad, es decir, poco agresivos y además con aloe vera. Entonces el resultado, la gente cuando lo prueba, aparte de la blancura y del olor a limpio, es esa suavidad que queda en la ropa cuando se toca. Como decíamos antes, quitamos prelavado, remojos, a pesar de que las suciedades en una residencia estamos hablando de sangre, de fluidos corporales, de excrementos y de suciedad biológica con gran carga de olores. Otra de las ventajas es que al ser con aloe vera y con productos sostenibles es apto para las pieles más sensibles. Ya sabemos que los abuelitos y aquellos que están encamados, pues al final la piel es como una membrana, como algo muy fino, muy fino. Estos serían los tres productos. Hacemos estudios de coste donde comparamos el sistema actual y donde comparamos los minutos en que reducimos la sección. Por ejemplo, aquí en la pantalla vemos que ese programa estaba durando 57 minutos y que hemos acortado a 36. Entonces, bueno, pues son 21 minutos que estamos quitando de que la lavadora esté funcionando con sus costes energéticos en ello. Durando menos, gastamos menos. Con el sistema Smart Care y desde EFI, pues nos hacemos un estudio de la instalación, os ayudamos a la creación de ese protocolo de trabajo que hablábamos de la planificación de la ropa. Hacemos un seguimiento para que la ropa salga bien y analizamos los costes, los gramos que entran en cada programa y os apoyamos un poco a que el personal esté formado y cumpla, no es que cumple, sino que sepa el procedimiento y lo aplique. En este sentido, podemos decir que podemos garantizar resultados de limpieza a baja temperatura, más blanco, con un olor rico y suave al tacto. La ropa se mantiene más tiempo, que es algo importante, porque al final, si utilizamos productos muy agresivos, pues al final la ropa acaba deteriorándose y al final conseguimos la eficacia con un menor tiempo de proceso, con un menor consumo eléctrico, con un menor consumo de agua y con mayor duración de la ropa. Desde FIGIENE, como decía Raquel, ya somos colaboradores de Lares desde hace bastantes años y a raíz de la pandemia hicimos un proyecto de ayudar a los que ayudan. Entonces, todos los socios de Lares, además de tener unos precios especiales, que además los productos cuestan bastante barato, tenéis un 1,5% solidario en donación. Es decir, que al final del año, FIGIENE, en todos los centros de Lares, individualmente donamos con un 1,5% las compras que han hecho. Esto es en Ciudad Rodrigo, la Residencia de Ancianos Desamparados, que os comentaba antes, hicimos una prueba, las pruebas son gratuitas, hicimos una prueba en una lavadora y la verdad que quedaron muy contentos. Le hicimos una entrevista y en esta Residencia, como podéis ver, conseguimos ahorrar unos 30 minutos en el programa de Blanco, que además es el que más utilizaba el personal. Por lo que lo que antes tardaba una hora y cuarto, ahora estaba en 45 minutos. Y lo que os comentaba, que según el personal, la ropa sale blanca, suave y deja un aroma residual a limpio. Incluso la ropa también de los hombres, que dicen que huele un poquito más. No solamente los costes energéticos, que al final es lo más importante en el coste total de una lavandería, sino que también comparándolo con los precios por litro de la garrafa, pues también sale mucho más económico. Generalmente los productos de lavandería están a 3-4 euros el kilo y estos productos, a pesar de toda la innovación que tienen, pues estamos hablando de dos, dos y poco, incluso alguno menos. Al reducir tiempo, pues se reducieron consumo energético y también agua, por lo que también mejoraron el impacto medioambiental. Como decíamos, desde FIGIENE, que tenemos cobertura a nivel nacional, trabajamos para ofrecer soluciones de higiene total seguras a nuestros clientes y nos preocupamos mucho de apoyaros en protocolos de limpieza, en formación, para que la gente que está en el día a día esté cada vez más formada y sepa cómo actuar. Aquí tenéis nuestros datos. Estamos en Valladolid, en Villanubla, pero no hay ningún problema en desplazarnos al sitio que haya que ir, que se mira. Sí que es verdad que estos equipos de dosificación son equipos que cuestan unos 1.200, 1.300 euros. Entonces, no se puede instalar en cualquier lavadora. Así que nos piden desde fábrica que el número de lavadores diarios de esa lavadora tenga un número X para que pueda ser rentable el equipo porque al final instalas el equipo y hasta que amortizas tanto la instalación como el mantenimiento y demás puede llegar a los tres años. Entonces, bueno, sí que no se puede instalar en todas las lavadoras, desgraciadamente, pero en una residencia que tiene 30 residentes o más, pues seguro que sí. Os voy a dejar también ahora la otra presentación que hablábamos de ahorro de costes. A ver, la tengo por aquí. Vale, EFI no es casualidad. Nuestro nombre no es casualidad. EFI es de Eficiente y queremos ser eficientes y trasladar esa eficiencia al mercado y ser vuestros colaboradores para optimizar procesos y ahorrar costes. Nuestros valores, pues el cliente al final es lo más importante, la eficiencia, la innovación, pues con estos sistemas que nos ayudan a cuidar del planeta y también a cuidar la rentabilidad del centro, ¿no? Y compromiso compartido, entendiendo que todos vamos en el mismo barco. Nuestra filosofía de las cuatro OCs es calidad multimarca, no solamente llevamos productos de limpieza o productos de lavandería, llevamos también pues valletas, mopas, sacos de basura, papel higiénico, celulosa, para productos para cocina. Control del precio porque lo que buscamos es que los clientes tengan una estabilidad en los precios que desgraciadamente ahora con la crisis de aprovisionamiento y demás nos está resultando bastante costoso, pero bueno, sí que tratamos de mantener los precios al máximo, es decir, hasta que no se necesite comprar y tengamos stock se mantiene el precio y en caso de que haya que comprar se avisa con un mes ante la acción. control del coste con estos sistemas automáticos y ayudando a que gastéis lo menos posible y control de las dosis con los equipos. Dentro de nuestras divisiones pues tenemos desde la optimización de lavanderías en tiempos, dosis, energía, la gama de cocinas que también tenemos unos sistemas bastante interesantes con diluidores y para que todo esté todo exacto gama de limpiadores, desinfectantes incluso para quirófanos e higiene hospitalaria, aseo personal, gel, champú, cremas, celulosa, papel higiénico, papel de cocina, guantes de nitril o vinilo, carros de limpieza y valletas, contenedores, sacos, productos ecológicos y circulares que es un poquito lo que estamos implantando y luego también la optimización de depuradoras y las EPIs que se necesitaron más en pandemia. Nuestro objetivo, al final nosotros como EFI tenemos un objetivo muy claro y es hacer un mundo más eficiente y sostenible y esto que se pueda medir. Entonces, ¿cómo podemos ser más sostenibles? Pues tratando de reciclar al máximo, rediseñando los procesos para que en lugar de poner 10 lavadoras pongamos 5, reduciendo los consumos gracias a los equipos de dosificación, reutilizando todo lo que envases, todo lo que podamos reutilizar y darle otra vida, pues reutilizarlo, reparando, un buen mantenimiento de los equipos hace que alarguemos la vida útil de los mismos y renovando y recuperando. ¿Cómo lo hacemos? Pues como decía Raquel, nosotros aquí hacemos una auditoría gratuita que además lo tenemos propuesto en Lares y esa auditoría consiste en analizar los costes tanto directos como indirectos. Cuando hablamos de costes directos hablamos de lo que realmente viene en la factura, es decir, papel higiénico 25 metros, saco de basura 85 por ciento 5 galga 200, o sea, es importante saber exactamente qué características está comprando el centro, porque aunque las necesidades sean más o menos similares, luego hay bastante diferencia entre unas y otras. Entonces, al analizar todos los productos, desde lavandería, guantes, valletas, papel y demás, vemos exactamente cuál es el 20-80 del cliente y vemos exactamente si esos precios son adecuados, están ajustados al mercado o no o se pueden reducir, es decir, que el centro reduzca costes comprando hasta incluso a veces el mismo estropajo o la misma valleta. Luego, las compras indirectas lo vemos con los procesos de limpieza. Analizamos qué se está gastando, para qué se está gastando, en qué dosis se está gastando y ahí un poco analizamos los procesos. Estos son ejemplos, vale, pues un poco lo que luego hacemos es una tabla Excel en la que ponemos lo que está gastando el cliente, lo pasamos a toda una unidad de medida que sería la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, pasamos toda la unidad de comparación, pues caja de 18 por 1 litro, caja de 4 litros, caja de 20 litros y lo que hacemos es que si coincide nuestro formato al formato de comparación no cambiamos, pero si, por ejemplo, estoy viendo que el, que el, por ejemplo, en la tercera fila el detergente alcalino L101 garrafa de 20 litros ¿vale? el cliente lo está gastando o sea, nuestra garrafa es de 20 litros 25 kilos el, el precio de 20 litros o 25 kilos son 46,186 si 46,186 lo divido entre 20 y lo multiplico por, por 20 sale que que el, que el precio es 46,186 frente al de la competencia que era 52,65 ¿qué hacemos? que luego lo multiplicamos por el número de veces que, que, que se ha llevado entonces al final aquí vamos viendo y, y vamos sumando cantidad por, por precio y analizamos exactamente pues que una factura que ese cliente esta, esta, este estudio es antiguo he cogido, vamos, he cogido una presentación que tenía, que tenía de antes y, y demás entonces bueno vemos que en este caso pues el, el cliente está, estaba gastando 2.152 con 71 euros en un mes ¿vale? y con nosotros o sea, o bueno, con nosotros o viendo un poco la optimización de, de precios se hubiera quedado 1.649 es decir, hubiera ahorrado pues casi 500 euros al mes ¿no? un 23,38% esta es otra también similar pues bueno al final es ver exactamente lo que se gasta pues pero exactamente lo, lo exacto 85 por 105 valga 140 el desengrasante de un litro el, así con, con las servilletas pues 33 por 33 una capa caja de 3.000 ¿vale? por ejemplo la unidad de comparación aquí de la competencia era 2.880 entonces nuestra caja vale 15,69 pero son 3.000 unidades si yo 15,69 lo divido entre 3.000 y luego lo multiplico por 2.880 sale que 2.880 unidades cuesta 15,062 frente a 18 que estaba, que se estaba pagando entonces sumamos 2, 4 y 2 8 8 por 15,062 148 8 por 18,54 al contrario ¿no? lo he dicho al revés 8 por 15,062 120 y 8 por 18,54 148,32 así vamos vamos sumando y vamos viendo pues que si existe o no existe bajada o si los precios están bien que también nos hemos encontrado en algún caso en el que el precio estaba bastante ajustado y lo hemos dicho al final la realidad nosotros con la consultoría un poco lo que buscamos es ayudaros a que tengáis un asesoramiento y y que podáis ver si se puede reducir costes o no o estáis al máximo al máximo nivel en estas auditorías también lo que buscamos es que si estos productos por ejemplo las bolsas de basura las nuestras ya son Blue Angel es decir tienen un certificado de de sostenibilidad y medio ambiente los los productos de lavandería también pues lo que tratamos es de poder hacer una transición ecológica sin que nos perjudique la cuenta económica sabes que es al final muy importante en este centro fueron 27 o sea lo hicimos por gamas o por proveedores y había un 27,61 en otra línea pues había un 14 con o sea en otra división había un 14,73 aquí volvemos a comentar lo de lo de la ayuda del EFI Solidario al final lo que con esta auditoría no nos lleva bastante tiempo pero bueno lo hacemos lo hacemos gratuitamente por nuestro afán también de ayudar yo creo que es algo inherente en nuestro ADN el poder ayudar a las personas y a las empresas y y si luego al final trabajamos juntos fenomenal pero si no nuestra ayuda también está está ahí y lo que buscamos es que vuestra cesta de la compra sea más económica y más sostenible muchas gracias por vuestra atención y estamos para para ayudaros Muchísimas gracias Ana muy interesante todo lo que has contado y además creo que creemos que bastante necesario sobre todo en estos tiempos en los que los precios la inflación la situación que han pasado las residencias durante estos últimos años ha sido muy complicada sigue siendo muy complicada a nivel económico y a otros muchos niveles y es necesario que las entidades pues podáis aportar ese granito de arena para ahorrar o para hacer más eficaz tareas como la del lavado que yo creo que es bueno creo es fundamental en el día a día de las residencias y sobre todo para atender con calidad con la calidad que se merecen a las personas que tienen su hogar en ellas de momento en el chat no hay ninguna pregunta ni ninguna cuestión yo creo que es porque lo has explicado todo maravillosamente y ha quedado muy claro pero vamos si queréis alguna de las personas tiene alguna pregunta ahora es el momento si no os recuerdo que a lo largo de esta semana como muy tarde a principios de la que viene yo os pasaré la grabación de este webinar con la explicación de Ana y Ana me pasará también la presentación las dos presentaciones si no te importa que que ha compartido aquí con todos vosotros y y las podréis volver a revisar y preguntarle cualquier duda sin ningún tipo de compromiso mira estoy viendo que está Juanma si no me equivoco Juan perdón Juan Moreno levantando la mano vale Juan si puedes por favor escribir la pregunta o la duda que tengas en el chat te lo agradecería así la podemos ver todos que entiendo que estás levantando la mano porque tiene alguna duda vale si no voy a vale Juan tienes el micrófono habilitado no te podemos ver pero te podemos escuchar por si quieres lanzar la pregunta a través del micrófono y te podemos escuchar vale pues en principio no no nos dice nada no sé si alguna persona más tiene alguna duda o alguna pregunta vale pues en principio si he oído por ahí una voz bueno pues en principio como no tenemos dudas ni cuestiones podemos si os parece dar por finalizada la webinar muchas gracias Ana a ti y a EFIGENE por ofrecernos esta formación de manera desinteresada para todos los trabajadores y trabajadoras y esperamos poder seguir colaborando contigo que haya mucho feedback de nuestras residencias gracias a todas las personas que habéis podido participar y esperamos poder ofreceros nuevas formaciones en los próximos meses de acuerdo muchas gracias a todos y que paséis muy buena tarde hasta luego hasta luego